La denuncia fue hecha por el dirigente de la Fuerza Juvenil Dominicana FJD, Chencosquia Costa, referirse a la situación del local que alberga al grupo estudiantil. La denuncia fue hecha por el dirigente de la Fuerza Juvenil Dominicana FJD, No tengo conocimiento de eso, no hay ninguna intención de ninguna parte, ni ha sido materia de conocimiento del Consejo Directivo, no tenemos conocimiento. NTN, Joanny Paulino.